Dicen que los raspadores de aquí se les engruesa el brazo derecho Nos encontramos en Raspados, Doña Licha Toda una referencia aquí en Los Mochis Sinaloa Y como no, a juzgar por su personaje Se deben de probar, indudablemente Se encuentra muy cerca del centro de Los Mochis En Santos de Goyado Y es ahí que desde 1981 Toda una tradición de Los Mochis Un raspado Vamos a probarlos Y los sabores son Durazno Mangoneado Capricho, Macedonia, Picapiña Fresa natural Crepuccino Fresa esencia Cocociruela Chiruela Piña colada Umbola Fresas con crema Naranjitas Mango Nuestra Marindo Frutas frescas Plátano Chilorindo Ese se ve bien Chocolate Piña Banana tropical Vainilla Guayaba Y banana Nice Esos son los sabores de raspado Doña Licha Toda una Visita obligada Si vienes a Los Mochis Dicen que los raspadores de aquí Se les engruesa el brazo derecho Gracias Ahí está Este es mi raspado Vamos a probarlo Y vamos a hacer las primeras impresiones De raspados Doña Licha Aquí Hay Los Mochis Al final Opté por piña Colada Vamos a probarlo Así tiene que sonar un raspado Cuando te lo tomas Está bueno Si está bueno Si vale la pena Este vale 28 Y el grande vale 33 También hay de medio litro Y un litro Tiene piñita Me ofrecieron ponerle Lecherita Y no sé que más Pero no Yo nada más con su piñita Y esto Bastante buenos Muy recomendables Si vienen a Los Mochis Son de Los Mochis O pasan por Los Mochis No dejen de pasar por un raspado Porque el calor Lo amerita Adiós Rectifico No están buenos Están buenísimos Está muy 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 recomendable Ya casi me lo acabo Pero la frutita Con el Hielito Con el sabor Uff Excelente raspada Subtítula Subtítula Esperamos ¿De qué? Dejamos